Ahora sí, morritos, es momento de debatir. Escríbanos a arroba teotelehit, arroba andiado y al hashtag telehit te acompaña. ¿Qué opinan? ¿Lady Gaga está embarazada o no? Vamos a ver esta serie de fotografías y es que todos sus fanáticos, los Little Monsters, aseguran que sí, que la cigüeña va a llegar pronto y Stephanie Germanota se convertirá en madre próximamente. Ojo, yo creo que Lady Gaga simplemente está pasada de tacos. ¿Por qué? Porque a fuerza si se ve una pancita tendría que estar embarazada. Déjense a la mujer. Si esto es verdad, qué alegría. Y si no, pues no pasa nada. De hecho, ahí se alcanza a ver que está comprando pizza con su novio Michael Polanski. Entonces, ustedes juzguen. O trae ahí varios tacos de más o es una criatura. ¿Qué será? En nueve meses o menos nos enteraremos.